Que se ratifique lo que las urnas, lo que las urnas manifestó a la ciudadanía, lo que arrojó el cómputo de los distritos, lo que arrojó el recuento de las 853 casillas que ya se juntaron voto por voto y que seguramente se ratificará ya. Eso es lo que esperamos, que termine esta parte en la que hay, pues para algunos incertidumbre, para la mayor parte de la gente no, está claro lo que sucedió, Laira ganó. Pero hay temor que se pudiera revertir este voto. No, 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 no. Hay certeza en lo que los números dijeron y los números dijeron que Laira era la triunfadora y así sea. ¿Cree que con este recuento de votos pues disminuya el número de votos o...? No, yo creo que va a crecer. En el recuento de las 853 casillas que se hicieron entre el miércoles inmediato posterior a la elección y el viernes sábado que se terminó, fue hacia arriba. Entonces seguramente esa tendencia se mantendrá. No tenemos la duda. ¿Esto que están haciendo es algo que está de más? Pues miren, en realidad el criterio que se utilizó es un criterio que no tiene sentido. Sí, lo han manifestado juristas y miembros de la sociedad, actores de la ciudadanía. La verdad es que en acatamiento a eso, bueno, pues está llevando a cabo ese conteo que logísticamente tiene complejidades. Estamos convencidos de que va a terminar con Montesón. Quizá un poco más arriba la diferencia. Muchas gracias. Gracias.